i muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos en otro capítulo en ching impact y el día de hoy nos toca hablar sobre el banner de maestría y recarga de la segunda parte de armas las armas de la 3.1 en este caso vamos a tener la llave de coronación como 5 estrellas y el cortador de jade y éstas para sacarle el mayor provecho ánilo y además vamos a tener todas armas nuevas luz lunar y si de cifo y el catalizador está bastante bien que son de esta nueva región de sumero y vamos a hablar rápidamente sobre estas armas bien ahora sí vámonos para acá vamos a empezar con la llave de coronación está lo que va a ser aparte de su ataque y su vida que está nos va a regalar un 20 por ciento más de vida o sea que realmente el arma te va a estar dando un 86.2 por ciento de vida además cada vez que activemos una habilidad con ni glow o el personaje que lleve esta arma que después el tuki shinobu y pues se va a activar durante 20 segundos un efecto que se llama gran poema el cual va a convertir esa vida para esa vida la va a convertir en maestría por un 0.12 por ciento de la vida de el personaje que lleve esta arma o sea que aquel personaje que lleve estar más debe estar full de hecho a vida y va a comprar compartir 0.12 de esa vida convertida a maestría y además cuando se active por tercera vez el efecto es decir que pedimos tres veces con la habilidad no independiente a qué motor le pegue le podemos pegar a tres un golpe a cada uno y se va a activar la habilidad en el arma pues cuando cumplamos esta condición también nos va a regalar un 0.2 por ciento de la vida máxima de 9 el personaje que lleve esta arma para convertirlo en maestría que le sirva a todos los compañeros personajes que le pueden sacar mucho provecho a esta arma tenemos por ahí a cookie y ni lo que por ahora son las únicas que le pueden sacar el mayor provecho a estar ahí tenemos el cortador deja de chicos el cortador de jade es un arma que ya tiene tiempo con nosotros y que es muy buena así que recomiendo si la quieren conseguir la consigan tiene 43.9 por ciento de probabilidad es una burrada de probabilidad y bien su ataque es un poquito bajo para la prueba que tiene pues ésta lo compensa bastante bien además nos va a regalar 20 por ciento de la vida en nivel 1 y además de esa vida no las va a convertir en 1.2 por ciento en bono de ataque y esta arma la podemos usar con todos estos personajes personalmente no recomendaría ponerla con y lo salvo que era aprovechando la vida porque ni lo realmente no va a aprovechar al cien por ciento lo que es la probabilidad por lo cual es un desperdicio de arma en él puede llegar a funcionar muy bien en cookies y no hubo para si queremos hacer mucho daño en que quien también por si queremos tener un elevado daño la suba no lo recomiendo a ya esto puede llegar a funcionar es por su habilidad que cambia no me recuerdo este vida por daño o algo así no recuerdo exactamente en cuanto a venet que sería el mejor postor para esta arma pues bueno por ahí tenemos a venet y los demás pues bueno ya sale un poquito sobrado bien ahí tenemos la primera arma que yo les comenté esta base del arma de kazuha chicos no la dejen ir van a ver muchísimos kazuha sacando muchísimo daño con esta arma y esto es debido a que les va a dar mucha maestría que serían 165 los bases para un artefacto y además cada 10 segundos va a estar convirtiendo en recarga de energía la maestría en una cantidad de 0.0 36 por ciento de la maestría que tenga dicho de otra manera entre más maestría tengas más recarga de energía te va a dar esta arma basado en un 0.0 36 por ciento por cada punto de maestría que tú tengas y además de esa maestría que convierta te va a regalar un 30 por ciento para los compañeros completamente del equipo y lo más genial de esta arma es que no necesita estar kazuha en el campo se puede activar cada 10 segundos mientras la posea kazuha en sus manos o algún otro personaje que acompañe el equipo personaje que le puede sacar mayor provecho tenemos por ahí a kazuha el de endo traveler que no lo he jugado así que no sé qué tanto le va habrá provecho espero que mi amigo cristobal por ahí conteste en los comentarios porque el circo si subió de nivel a al travel yo la verdad no aposté por él yo aposté turísimo por un equipo porque si no por este porco ley que considero que es un poquito mejor más para daño el de endro traveler tenemos por ahí a mí lo que también puede sacarle bastante provecho porque recuerden que va a poder compartir su maestría que obviamente la mayoría del daño de ni lo va a venir a través de la maestría oa través de las reacciones por lo cual pues le viene bien bastante bien en ese sentido y va a poder compartir pues recarga de energía perdón va a poder compartir 30 por ciento de esa maestría aquella así es que en el caso de cookies y no pues también más o menos lo mismo siempre y cuando lo hagamos a maestría bien tenemos el catalizador que básicamente es lo mismo en cuanto a estatus a la parte de arriba pero la habilidad es distinta este nos va a dar cada 10 segundos y nos va a aumentar el ataque del personaje equipado durante 12 segundos el 24 por ciento de su maestría y esa maestría la va a convertir en ataque y también la va a pasar a los compañeros así que bueno básicamente es el mismo efecto del anterior la diferencia es que en el anterior convertíamos maestría en recarga y aquí vamos a convertir maestría en ataque con lo cual viene bastante bien el catalizador personaje que le pueden sacar bastante provecho tenemos por aquí allá el allá de mico y alisa éstas tengan cuidado de que tienen que haberlas convertido en maestría si no realmente el catalizador no le va a sacar mayor problema aquí porque ponen a su cross porque su cross va casi 100% maestría casi siempre tiene 500 600 maestría con lo cual pues les va a sacar un bono de ataque para sus acompañantes y como siempre va con equipos que precisamente llevan mucho ataque al menos yo lo uso con personajes que usan mucho ataque por lo cual va a sacarle bastante provecho tanto para ella como para los compañeros pero si no hay que sopesar también que el arma de ella o el catalizador de sacrificio pues permite que genere más partículas lo cual recarga más rápido ultimate y ojito con esa comparación habrá que ver qué tan bueno es lo que sí puedo decir es que si por ejemplo lo comparamos con el catalizador este cosa como se llama el de cazador de dragones puede ser que se están tirando un tirito por ahí así que mucho ojo con esa parte bien de ahí tenemos chico la segadora de la lluvia está básicamente es un arma también de maestría y nos va a dar un bono de daño contra personajes afectados por hidro o electro para composiciones con ni los si llevamos algún hidro o algún personaje que lleve esta arma en el equipo en y lo va a venir bastante bien para sacar bastante provecho y daño bien tenemos por aquí personas que le pueden sacar bastante provecho veido razors ayu y dory en el caso de dory si le llevamos a maestría en el caso de sayu para full la maestría así que él puede funcionar bastante bien pero allá hay otra arma que también le saca bastante provecho que yo la saqué en el banner anterior que es esta bueno no está por aquí no está por aquí no sé dónde está exactamente por ahí debe andar está aquí creo que es la maquillara acuamarina que es mucho mejor que esta arma bien de ahí tenemos chicos lo que es la el arco de sacrificio que básicamente es lo mismo que toda la arma de sacrificio tiene un porcentaje de que la habilidad se resete y además a nivel más alto pues bueno va a tener un porcentaje mucho más alto de que se resete la habilidad y vamos a poder usarla como dos veces más o dependiendo el personaje como en caso de su croc hasta tres veces que tenemos personajes que le pueden sacar provecho diona un ley bastante muy buenas casi las siempre las dos activan al hoy también es otro personaje que activa muchísimo en este caso bueno no se lo pongan no vale la pena amber puede llegar a funcionar si quiere si tienen las 4 y quiere sacar un tercer barón boni no lo he probado pero supongo que saldrá 20 y no se lo ponga no vale la pena y con yo usará pues bueno puede llegar a funcionar pero tampoco lo recomendaría puesto que con ellos ahora es como venet así que necesita mucho un arco que le dé mucho más daño que básicamente que básicamente un arco que le dé reset de la habilidad bien de ahí tenemos chico la dragons bain que básicamente es la perdición del dragón que es otra manera otra arma de maestría que a su vez también va a ser el mismo efecto que la la cegadora la lluvia la diferencia es que ella va basada en hidro y piro ya no en electro vale con lo cual pues va a aumentar un 20 por ciento y va a dar maestría para equipos que vayan con un hilo nuevamente donde usemos adentro donde usemos a este hidros en la composición del olo le va a venir bastante bien porque recuerden que la maestría al final de cuentas va a ser muchas reacciones y en el caso de los equipos en hilo se van a avanzar 100% la estría así que bueno chicos personajes que pueden sacarle bastante provecho al dragons bain en este caso tenemos a shangling juntado y toma para composiciones con milo pues no hay todavía un dentro o un agua que yo recuerde que sea de lanza así que mucho ojito a futuro que puedan sacarlo para mejorar el de milo así que chicos esto ha sido todo espero que les sirva esta información y que pues nada que saquen todas sus gachas y que salgan las armas por favor medida súper importante no dejen que se les vaya por ningún motivo el arma de kazuha porque realmente es una buena arma yo soy bien me despido y nos vamos a la próxima salen a su presencia suscríbanse comenten compartan bye